Bien, es verdad que no he estado muy al pendiente de Call of Duty Vanguard, pero qué cosas, ¿no? Que vuelvo y me encuentro por eso. Un momento, amigos. Destruiremos todo lo que han construido. ¿Qué? ¿Qué? Yo personalmente me quedé con esta cara. En serio, no entendí nada. Entonces me puse en mi modo pseudo-intelectual y puse a trabajar la cabeza. Pero me di cuenta que unas temporadas atrás, la cinemática era sobre el puto Godzilla, dándose en la madre contra King Kong. Y claro, también apareció Terminator por ahí. Por lo cual apagué mi modo pseudo-intelectual y volví a la cama a vivir. Pero claro, luego me di cuenta de que no podía hacer eso. Qué fácil sería no tomarme en serio el nuevo canon. O sea, ¿un helicóptero en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué? Lo sé, lo sé. Todo está muy loco. Pero, Dios mío. Es el puto Menéndez comparche. Es Rourke, maldita sea. Rourke. Se acordaron que existe Call of Duty Ghost. Además, Serap, carajo. Y Al Azad, por alguna razón que no entiendo. El caso es que esto me parece supremamente importante. Porque con la creación de este nuevo universo de Modern Warfare y Warzone, no sé si soy el único que tiene la sensación de que el antiguo universo, que aún tenía tanto para dar, fue muy dejado de lado. Y ver cosas como esta me hace muy feliz. Pero más allá de eso, esto tiene serias implicaciones en el canon, más allá de las que creemos. Así que pónganse sus máscaras de Ghost y sus lentes de pseudo-intelectuales, porque tenemos mucho que analizar. Como dije antes, esto en serio tiene muchas implicaciones. Implicaciones fuertes. Desde hace mucho he querido cimentar las líneas de tiempo en la saga Call of Duty. Estoy cerca de publicar un gran video al respecto. Pero creo que finalmente todas mis teorías se hacen realidad. Los eruditos de los zombies de Treyarch dicen que la teoría multiversal y la de las líneas temporales no es factible. Ya que Nicolai se encargó de terminar con todos los multiversos. Dejando solo un universo libre del elemento 115. Pero en Call of War ya vimos que eso no es verdad, para nada. Y sí, el nuevo universo de Call of Duty está unificado. Modern Warfare, Black Ops, Vanguard, Warzone, todo sucede en el mismo universo. Pero además, el final de Vanguard nos confirmó que los zombies también ocurren en este mismo universo. Una locura. Pero, y pónganme mucha atención en esto porque va a ser complicado de entender. Nicolai no eliminó el multiverso como tal. O bueno, sí lo hizo. Pero eliminó el multiverso dentro de su línea temporal. Solamente su línea temporal. Y sí, son distintos un multiverso de una línea temporal. Esto en Dragon Ball queda muy claro. Por ejemplo, tanto el universo como la línea temporal de Trunks fueron eliminadas por Zeno-sama. Pero la línea de tiempo de la que venía Goku no fue afectada. Como tampoco su multiverso. Las líneas temporales contienen a los multiversos, para que me entiendan. Y no solo el multiverso como el del Torneo del Poder. Sino un multiverso como el de Dragon Ball Multiverse, que es el que vemos aquí en Call of Duty. Esto es complejo de entender, lo sé. Pero piénsenlo. Es lógico. Distintas líneas temporales. Distintos universos paralelos en los que las cosas suceden de maneras muy impredecibles. Piensen que Nicolai sí acabó con una línea temporal, es cierto. Pero imagínense todas las demás que quedaron. El antiguo universo Modern Warfare y la saga Black Ops, Ghost, Advanced Warfare, todo. Y ustedes se estarán preguntando, ¿en qué te basas para decir esto? Pues fácil. En este trailer apareció Menendez. El Menendez de ojo parchado. Lo cual no tiene ningún sentido. Ya que este Menendez es distinto del de cualquiera de los finales de Black Ops 2. Por lo cual estamos hablando de otro Menendez. Mucho se ha hablado de la continuidad de Cold War. Y si es posible que Black Ops 2 siga o no siendo canon. Pero, ¿qué demonios hace Raúl Menendez en la Segunda Guerra Mundial? Con un helicóptero. O sea, yo entiendo que muchos nos mantengamos escépticos aún. De si Menendez va a aparecer en la secuela de Cold War o no sé qué. Pero, ¿qué hace antes de los tiempos de Cold War? O sea, no tiene ningún sentido. Y como les digo, con un helicóptero. Que para los tiempos de la Segunda Guerra Mundial es del futuro. ¿O qué me dicen de Rourke? Que viene de una línea temporal completamente distinta a la de la trilogía original de Call of Duty. O a la del nuevo universo. Al igual que Serap, que viene de un futuro aún más lejano. O Al Azad, que según el nuevo canon puede ser de este mismo universo. Pero del futuro. O puede ser de otra línea temporal. No tiene ningún sentido que veamos estos personajes aquí. Y en serio, sé que esto puede ser un lío muy complicado. A menos de que no solo estemos hablando de que tanto la teoría multiversal como la de las líneas temporales sea cierta. Sino que estamos hablando de que personajes de unas líneas temporales y de universos distintos. Están viajando a otras líneas temporales y a otros universos. Y sí, sé que esto suena muy loco y con mucha ciencia ficción para Call of Duty. Pero la verdad es que ya tenemos dos precedentes de cosas así. La historia de los primis de Black Ops 3. Y claro, Call of Duty Mobile. No tengo el conocimiento de qué pasó en Call of Duty Mobile como para saber qué lío multiversal hay ahí. He de ser sincero, no lo sé. Pero sí le sé al Call of Duty Black Ops 3. Y sí entiendo que manipulando a Garta a su favor, utilizando los portales, usando la llave de invocación y todas estas cosas. Richtofen y sus panas pudieron viajar por el tiempo y por el espacio. Y por el multiverso. Lo cual quiere decir que... ¿Menéndez se volvió el puto Richtofen y encontró la manera de viajar entre dimensiones? Es probable. Pero todos aquí nos merecemos una explicación más detallada. ¿Habrá tenido que ver en algo lo que arrojó al volcán? Espero que nos lo expliquen en serio. Pero, algo que sí es cierto y sí les puedo decir con toda certeza es que... Madre mía lo que tenemos aquí. Tenemos que Menéndez juntó a Grandes Mentes del Mal. Empezando por Rourke. Que es el importante aquí. Creo que es del que todos me quieren oír hablar. Aquí, por alguna razón, Rourke tiene un aspecto distinto. Tiene una boina. Tiene una armadura distinta. Además, creo que es más viejo. Por lo cual, es como si Rourke y la Federación hubieran vencido en su batalla contra los Estados Unidos. No les quiero hacer muchos spoilers, amigos. No se los quiero hacer. Pero hay una gran posibilidad de que nos hayan dado una explicación de qué pasó después del final de Call of Duty Ghost aquí en esta cinemática. No quiero ilusionarlos, en serio. Pero la aparición de este viejo sabroso de Rourke pone en mi mente a imaginar las posibilidades de qué pudieron haber pasado. Y en serio, tal vez al fin tengamos la respuesta que tanto pedíamos. Como digo, no les quiero hacer muchos spoilers porque quiero dedicar un video entero a Rourke a lo que significa su aparición. Pero, en serio, puede que al fin tengamos algo sobre Call of Duty Ghost 2. Dejando cosas de fanáticos de Call of Duty Ghosts de lado, este Menéndez, ¿de qué va? O sea, ¿de qué? O sea, juntó a Khaled Al-Assad, que no sé yo si es el mismo de la línea temporal esta. Puede serlo, como puede que no. Juntó a Gochulian antes de que Taylor la matara. O puede ser otra. Y juntó a Al-Assad, por definición, Rourke. La cosa es que no les puedo dar más información. Esto es lo único que tenemos de momento. La teoría de las líneas temporales es confirmada. ¡Sí, señor! Yo no sé por qué Activision no me contrata todavía. Pero bueno, el caso es que si tienen un video en el que les hable sobre Rourke. Y sobre las implicaciones que tiene la aparición de Rourke aquí en el trailer. Con Call of Duty Ghost y su continuación. Déjenmelo abajo en los comentarios. Estoy muy ansioso por hacer ese video. En serio, porque... En serio, ya quiero obtener más información sobre este Rourke. Porque puede que al fin tengamos una respuesta. ¿A qué pasó después de que Rourke secuestrara a Logan? Pero el caso es que... Espero que les haya gustado mucho este video. Más cortito de lo normal. Pero es porque era simplemente un video de información. Estaré haciendo más videos de este estilo sobre Modern Warfare 2. Porque aprovechando que estoy de vacaciones. Sí, es solo una semana de vacaciones. Pero creo que podemos hacer cosas interesantes. Y ya, sin más que decir. Muchas gracias por verme. Y nos vemos la próxima. Adiós.